Porque sea como sea, la alcaldía nos ha apoyado en las buenas y en las malas, siempre han estado con nosotros y nosotros tenemos mucho que agradecerle a la alcaldía de Calarca porque han habido proyectos sobre el SENA y sinceramente con los niños, más que todo ellos han hecho buenas labores con los niños y fuera de eso, tenemos mucho que agradecerle porque cuando hacen actividades ellos han estado con nosotros en las buenas y en las malas. Porque sinceramente nosotros hemos tenido en cuenta a los de la alcaldía porque yo he ido a pedir recursos para acá, para el barrio Lincoln y siempre me han atendido a la hora que yo he llegado. De verdad nosotros estamos muy agradecidos de todo lo que ha hecho el alcalde con nosotros porque este barrio era muy olvidado y lo que es que el alcalde está acá, pues se ha visto más ayudas para el barrio Lincoln. La verdad es que nunca se había visto una ayuda aquí, ni había una actividad con los niños ni nada y lo que es que ellos están, pues por lo menos gracias a Dios se ha visto actividades y de todo gracias a Dios. Acá Rocío y todo lo ha tenido en cuenta y hasta mi ciudad lo ha llevado a Panaca y de verdad que muchas gracias. Y han habido jornadas de salud y todos los niños han venido a las jornadas, a nosotros hemos pasado con el médico, ha habido pelucuería y todo y hemos estado muy contentos por eso. La primera dama también vino y no, eso fue muy bello que estuvo acá la dama y eso se le hizo acá como pudimos, arreglamos el barrio para recibirla. Entonces, no, nada, gracias. Le agradecemos mucho al alcalde y todo. Bueno, pues hasta ahorita hemos recibido así la recreación para los niños, pues mantienen a veces más pendiente de los niños, ¿sí? Para diciembre vinieron y les trajeron los regalitos a los niños, el ropita, que eso nos ayudó mucho porque es que hay muchas madres que no tenemos trabajo ni nada y muy duro para darle un vestido a un niño, unos zapaticos, en eso sí han estado ellos muy pendientes. La administración más o menos nos han ayudado así con sancochos, nos están ayudando, que es que con el programa eso del adulto mayor para ver si reciben el suicidio, porque aquí hay mucha gente que aguanta mucha hambre y los de la ponada están muy buenos también. Sí, hemos recibido muchas cosas buenas y todo, medicamentos, médico, peluquería.